En poco más de 30 días, la provincia de Granma comenzará a producir azúcar. Cinco industrias reparan las maquinarias con el único propósito de superar las deficiencias de la contienda anterior. Una de ellas, la del Central Arquímedes Colina de Bayamo, el primero en comenzar la molida, tendrá bajo su responsabilidad más de 19.000 toneladas de azúcar. Un complejo azucarero como este, donde hace dos zafras atrás, no se cumplen los planes, está decidido a superar todo tipo de obstáculos. Se trabaja en los programas priorizados por Azcuba, en la terminación del transbordador, en la eficiencia del tande, en la recepción de bagazos, y además de eso, en la eficiencia de la miel B. El Colina debe moler alrededor de 126.000 toneladas de caña en 112 días de zafra. Tenemos la inversión de los residuales, que es una inversión que decide la arrancada, pero bueno, faltan algunos recursos por entrar. Los molinos y el área de generación de vapor son dos de las áreas priorizadas. Se hizo el cambio de un sobrecalentador, se está trabajando en la reverbería de las mismas, en las parrillas de las calderas, que nos dieron trabajo, así como los conductores de bagazos. Los más de 500 trabajadores que participarán de las labores fabriles, se ocupan del montaje de un nuevo equipamiento, que permitirá refinar no solo el azúcar crudo del propio central, sino de otras industrias de la provincia. De cualquier manera, el compromiso está hecho. El Arquímedes Colina debe crecerse y demostrar que más allá de los achaques de una vieja maquinaria, está la voluntad de los hombres para repararla y hacerla andar con eficiencia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.